Los amores pasacieros No les tomo yo atención Los amores van y vienen No te pides corazón Soy de la tierra del sur Donde el maíz al da su espiga El amor que no me quiera Decida libre su vida No te doy la despedida No te piques corazón Cariñitos pasacieros No les tomes atención Soy de la tierra del sur No lo puedo yo negar Cariñitos pasacieros No me pueden engañar Que te quise no lo niego No te puedo ni pa' más De cariños pasacieros Ya está lleno mi postal No te doy la despedida No te doy la despedida No te piques corazón Cariñitos pasacieros No les tomes atención Ya huele No te doy la despedida No te doy la despedida Do de la despedida Gracias por ver el video.